Hace unos cuantos días se daba a conocer en exclusiva que Yalitza Aparicio formaría parte del equipo de conductores que estarían dirigiendo la gala de los Latin Grammys 2020. Estos premios se llevaron a cabo el pasado jueves en la noche. El público de la actriz mexicana se volvió loco con los elogios y felicitaciones para la actriz. Y a pesar de que muchos lo vieron como un logro más en su vida entera, hubo otras personas a quienes de plano no les agradó para nada. Daniel Bisoño, presentador de Ventaneando, hizo muy, muy evidente su molestia durante el programa, pues criticó que la actriz oriunda de Oaxaca se desempeñara en una labor para la cual no está hecha. Este es el Muro de la Fama y aquí te traemos toda la información. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una nueva emisión del programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisoño fue tajante y al inicio de la emisión aseguró que Yalitza Aparicio no era conductora, mostrándonos su muy evidente molestia. Pero eso no fue todo ya que más adelante profundizó en el motivo de por qué, a su parecer, la organización de premios de los Latin Grammys cometió un error al contemplar a esta estrella detrás del personaje de Cleo en la gala que premia a lo más destacado de la música latina. Más adelante Daniel Bisoño se lanzó contra Yalitza y es que al presentarse en el programa una cápsula en donde aparece nuestra querida Cleo, personaje que interpretó Yalitza en la película Roma, nos hablaba de su preparación para este importantísimo evento y cómo fue que recibió la invitación. A esta gala que fue vista a nivel internacional, a Daniel Bisoño se le veía a leguas la molestia. Recordemos que en un principio Carlos Rivera estaba considerado para ser uno de los conductores, pero al final tuvo que cancelar para no exponer a sus compañeras de un posible contagio, del padecimiento que ha estado presente en México y en el mundo entero. Otra de las conductoras fue la actriz Ana Brenda Contreras. Con un tono bastante firme y hasta molesto, Daniel Bisoño mencionó Sin embargo, antes de que te pongas a criticar las palabras de Daniel Bisoño, déjame te cuento que él no fue el único en señalar la presunta equivocación de los ejecutivos, organizadores de los Latin Grammys 2020, ya que Patti Chapoy apoyó su opinión, diciendo que escogieron a figuras que no tenían nada que ver con la conducción, eligiendo figuras que nunca han llevado la conducción de un evento. Sus propias palabras fueron La situación no terminó aquí, ya que Daniel Bisoño volvió a tomar los micrófonos para poder recalcar que si el talento de Yalitza Aparicio es ser actriz, que mejor se dedicara a actuar y que le dejara el trabajo de conducción a las personas que ya tienen experiencia en realizar ese acto. En esta emisión de Ventaneando, Daniel Bisoño agregó Parece ser que estos comentarios ni siquiera le pasaron por aquí a Yalitza, ya que en otro programa ella aseguró, a través de una entrevista que con su trabajo, ella deseaba abrir el camino al cambio y a la equidad para las nuevas generaciones, esto para que nadie más tenga que padecer de las críticas que a ella le tocaron vivir. Con sus propias palabras, la actriz de Roma mencionó Para mí representa abrir el camino, seguir forjando el camino para dar más oportunidades a las personas. Muchas de ellas creen que esto no es posible y piensan que no pueden pertenecer a esta área. Sí, sí implica un esfuerzo arduo, pero lo estoy haciendo para dejar algo bueno y para que ellos puedan tener las puertas abiertas para cuando quieran y que ellos puedan tener las puertas abiertas para cuando quieran ingresar. ¿Tú qué opinas al respecto de esta situación? Este es el muro de la fama y lo que más me interesa leer son tus opiniones, así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas de lo que dijo Daniel Bisoño acerca de Yalitza a Parísio? ¿Crees que estuvo bien que Daniel y Pati Chapoy se expresaran así de la oaxaqueña? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.